Rápido chicos, vayan, tenemos estas caras chibi, ideal para los pequeñitos, y este hombre televisión, para poder obtenerlos gratis. Solo nos vamos a los links de la descripción, y los compramos, pero apúrense, cuando los compremos, estos ya estarán en nuestro inventario, así que corre que están gratis por muy poco tiempo.